Hoy es una noche muy tranquila que no puedo dormir si pienso en ti, pienso en ti Estoy recordando que me has brindado un sincero amor, ¿qué voy a hacer por ti? ¿qué voy a hacer? Yo quiero que me desee y quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño amor, no sé qué hacer por ti, no sé qué hacer Ya será tarde, para nuestro amor Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde, ya será tarde, para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante, busca un amante Para tu pasión ¡Cumbia de nada! ¡Alba! ¡Ah! 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 Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amas? ¡Ah! Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar! Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amas? Si yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú DJ Gaibor, en la mezcla Mentiras, engaños hay en mi corazón, todo esto es la causa de tu falso amor Si tú no me amabas, ¿por qué me engañabas? Fijías quererme de mí, te burlabas Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás Pero muy tarde será ya, porque mi amor ya no estará Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás Pero muy tarde será ya, cuando me busques y no me encuentres Tu corazón se destruirá Con más sabor, llena, amar, azul Lo que yo, esto es para vos Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Les cano con mucho amor ¡Tumbia! ¡Ah! Red, 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 red Y este es el color de tu corazón ¡Yeah! Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, red Dale, dale, red No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Y un saludo para todos los fans De tu onda Red, 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 red Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz, me has mentido y me he callado, porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir, la verdad no es necesaria si se trata de vivir. Mientenme, porque solo así al saber, ya os podemos entender, mientenme, que tus ojos digan la verdad, mientenme. Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar, en tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás, para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad. Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte, yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte, por olvidarme de ti. Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte, por olvidarme de ti. Y para toda la República Argentina, los astros, ahí. Que gran dolor sentí, al saber que tú. Que te ibas a irnos, que te ibas a marchar con el otro, nunca me dejes solo, porque sería capaz de matarme por ti. Ahora te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, al que sufre y llora por ti. Ahora te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, al que sufre y llora por ti. Cuando tú decías que eras mía, tú no decías la verdad mi amor. Y yo como un tonto te creía, que nunca me ibas a engañar mi amor. Música Tú, aléjate después de mí, ya no seas más así, con mi vida. Música Tú, no me quieras engañar, ya deja de lastimar, a mi vida. Música Música Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando, enamorado de ella estoy. Música Me tiene loco con sus encantos, ay la amo y por ella voy, adolorido del corazón. Música Hay este dolor, hay este dolor, lo tengo por ella, hay este dolor, hay este dolor, es de tanto amar. Hay este dolor, hay este dolor, hay me faltará. Hay este dolor, hay este dolor, solo ella lo curará. Música Oye, jajajaja, que sabor, que sabor, que sabor, que sabor, linda. Ay que buena. Música A mover el poquito, para el norte de Argentina, con amor. Música Muévelo con sabor, te quiero tanto. Música En mi silencio, oigo un gemido, que tu voz me reclama. Música Y yo, te quiero tanto. Música Ven, que me muero, si no estás. Música Y yo, te necesito, ven, que me muero, si no estás. Música Y todos al aire. Música Y yo, te quiero tanto. Música Y yo, te quiero tanto. Música Mi novia me dijo que se iba, con unas amigas. Me encuentro en el baile y descubro, todas sus mentiras. Música Ella baila con otro, me rompe el corazón. Ella besa a otro, que desilusión. Música Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahogar en cerveza, todo es de dolor. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahogar en cerveza, todo es de dolor. Música Música Una cerveza, una y otra más. Con su dulce veneno, la tengo que olvidar. Música 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 Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué. Pero esta vez mi corazón, no te lo robaste. Música Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti. Por eso hoy que estás aquí, voy a decirte. Música Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú. Música Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú. Música Música Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué. Pero esta vez mi corazón, no te lo robaste. Música Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti. Por eso hoy que estás aquí, voy a decirte. Música Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú. Música Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú. Música Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú. Música Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú. Música Quiereme Música Gracias por ver el video.